Son las 5 del Canal del Pueblo. Información que tienes que saber. Aproximadamente 120.000 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita fueron asegurados por soldados asentados en el municipio de Progreso de Obregón durante acciones realizadas el 29 de julio. El Departamento de Defensa informa que la situación surge a raíz de una investigación realizada el 7 de julio de 2024 que reveló una presunta escena del crimen relacionada con robo, venta y distribución de hidrocarburos en la zona. Luego de las recientes inundaciones en el área metropolitana, vecinos de la avenida Los Árboles, en el sur de Mineral de la Reforma, refirieron que las coladeras son insuficientes y que algunas se encuentran tapadas, lo que les afecta directamente debido a que el agua llega hasta sus viviendas y negocios cada vez que se desborda el canal. Un hombre ha muerto tras ser presuntamente arrojado desde un tren a las vías en la zona de El Montecillo el pasado lunes 29 de julio, quedando su cuerpo tendido junto a las vías. Policías y paramédicos de la ciudad de Tula tomaron conocimiento de este hecho aproximadamente a las 9.12 horas, luego de recibir reportes de que una persona había fallecido en el lugar antes mencionado. Hidalgo se ubica en este momento por debajo de la media nacional, con un 2.2% de tasa de desempleo, por lo que se continuará con las labores para lograr disminuir esta cifra. Así lo señaló el secretario del Trabajo y Previsión Social, Óscar Javier González Hernández. La media nacional de tasa de desempleo se ubica en este momento en el 2.6% en todo el país. Sin embargo, el gobierno de Hidalgo realiza acciones para disminuir este porcentaje en la entidad. El juez de control inició proceso contra tres personas que fueron investigadas por conductas tipificadas como cohecho legal y delito tipificado en la Ley de Instituciones de Crédito, conocido como cohecho. El incidente que podría atribuirse a los cargos ocurrió el 14 de julio en Tizayuca, cuando agentes de la Policía Municipal se dieron cuenta de que tres personas estaban en posesión de tarjetas bancarias extranjeras. Informó Mara Olvera. Son las cinco del Canal del Pueblo. Radio y Televisión de Hidalgo. Información que tienes que saber.